Bien amigos, de vuelta con más de Tuipismo Digital, bueno, vamos a proseguir con el 5 y 6, cuarta, quinta y sexta válida, a ver qué le gusta a Douglas Carrero en esta competencia, la que prácticamente da, como se dice, comienzos a la segunda tanda de este apasionante juego como es el 5 y 6, que está abonando buen dividendo, Douglas. Bueno, sí, llegamos a una cuarta válida, bastante pareja, en donde yo creo que la presentada de Gustavo Delgado, una yegua que le diera un poni durante la semana, saldrá picando caucho Julio César, y yo creo que como está la pista y con Santiago va a ser muy difícil agarrar a esta yegua, la yegua Montaña de Luz corre con Jaramillo, pero es una yegua que no tiene la velocidad para seguir a esta, reaparece la yegua Miscanaria en la cuadra del entrenador Luis Francisco Martín, pero yo creo que la hija de My Own Business es partida con Santiago, colocará dos cuerpos, y creo que esta puede ser otra buena línea, yo le estoy dando las opciones para que escoban, aquí hay una debutante que tiene exactamente 7 briseos para la carrera, la conozco desde Lara, la número 7 Tujero, una yegua que lo ha hecho bastante bien, pueden acompañar con esta tratando de buscar un excelente cuadro. Ok, podría ser fórmula doble para aquellas personas que puedan, pero a ti te gusta la hija de My Own Business, de Angel Business, número 9 en la cuarta válida, vamos a lo que será la quinta, el 5 y 6 Douglas. Bueno, la quinta válida, yo voy a indicar al caballo número 4, lo veo bajado de lote, a pesar de la cancha, este caballo viene a correr contra ganadores de 3, 4 y 5, y yo creo que en este tiro de 1100 a él se le puede presentar la carrera. Otro caballo que anda bastante bien es el señor Urando, a pesar del puesto de pista, Repillosa lo conoce, y yo creo que este ejemplar hay que marcarlo indudablemente en la competencia. Y uno que vi muy bien hoy, no sabemos qué vaya a pasar, si este es el lote que lo va a parar o no, mucho ojo con el caballo El Santo. El Santo, número 12, ¿a quién número? ¿Tú piensas quién? En el 2, el caballo El Santo, el número 11, que es el caballo señor Urando, y el 4, Fachevere. Ok, con esos tres se asegura que será la quinta válida. Y en la carrera más importante, la de los acumulados, la carrera que tiene todos los billullos regados, a ver qué le gusta a Douglas Carrero. A mí me agrada el caballo del señor Ernesto Cho, el número 2, Shot in Full, un ejemplar que va ahora con la monta de Guerreres. Yo creo que este caballo va a ser amargo el día de mañana con este excelente jinete. Otro ejemplar que me agrada muchísimo, el número 7, Schwinglau, buscando, dividiendo en esta última competencia. Un caballo que lo vemos superior, olviden su última, viene a correr en un tiro donde prácticamente, bueno, no se entendió, 1.800 metros. Baja esta distancia, yo creo que esta es la auténtica maldad de este 5 y 6, de esta última carrera. Y un caballo que vi muy bien esta mañana, el número 11, el caballo Michael. Estoy indicando un cuadro que, bueno, de excelente dividendo. En un cuadro de dividendos que si se da, seguramente va a estar, como se dice, arrojando excelente, digamos, billullos. Claro que sí. Mira, lo cierto del caso es que, fíjate, que a mí poderosamente me llama la atención este caballo Michael. Y discúlpame que me meta en tu pronóstico, pero de verdad que por la parte del rating del caballo explota, ¿cómo notas la pista aquí en la rinconada? Totalmente ligera, mucha ventaja nuevamente para los caballos rápidos. Y en base a eso, nosotros nos basamos en indicar este cuadrito para todos ustedes, porque es lo que estamos viendo acá. Ok, o sea que prácticamente la mayoría de los ejemplares que tú has dado o informado a través de este medio, son ejemplares que se deben de estar desenvolviendo muy bien, sobre todo en este tipo de pistas rápidas. En esta cancha rápida, fíjate que te recalqué los ajustes de los ejemplares. Y precisamente lo estoy indicando porque sé que son ejemplares que van a salir a buscar la carrera temprano. El único atropellador que creo que te indica fue Faschevere, porque lo veo bajado de lote. Pero el pronóstico mío va a ir a base de ejemplares de velocidad, porque es lo que estamos viendo en los trabajos, en los ajustes, durante semanas y semanas. Y yo creo que por eso es que no ha habido mucho cuadro con seis. Y en la jornada no válida, ese regalito también es un caballo rápido, que has visto bien en cancha y que piensas que se va a desenvolver bastante bien en esta pista. Bueno, mira, estuve conversando con mi compadre Joan Aranguren, luego de la victoria del caballo conquistador solo. El me decía que este caballo se superó demasiado, lo vimos esta mañana tronando prácticamente en su galope. Y bueno, no creo que este sea el lote que vaya a parar este caballo. Así que conquistador sol debe ser un súper recontra nítido. Y por supuesto, recordando nuestra etiqueta nítido exacto y plata que están activadas para todos ustedes. Bueno, nítido exacto y plata al código 7003 de Douglas Carrero. Ya ustedes escucharon, el hombre está, bueno, como se dice, con las botas bien puestas. Y les indicó ejemplares de buen dividendo, que seguramente van a estar haciendo una muy buena actuación. Y Dios mediante, cruzando el disco en ganancia para buscar la manera, sobre todo de llevarle a toda esta gran fanática información precarrera. Y pero de todos modos, recuerden, 7003, porque la gente tiene que estar pendiente. ¿Cómo trabaja el Carrera Carrera con la letra? Con la letra C1, C2, sucesivamente. Y bueno, y que nosotros lo que le estamos diciendo acá, es lo que sucede cuando los ejemplares trabajan post-carrera y más el ajuste durante la semana. Por eso es que yo creo que hay muchísima vida con esta información. Para mí ha sido un placer de verdad haberte tenido a través de tu hipismo digital. Estamos a la orden. Vuelvo y te repito, tu casa, una ventana abierta alternativa, para que todas esas gran fanaticadas estén en contacto con todos estos colegas. Prácticamente, sin duda, podemos decir de que eres una persona súper trabajadora, de que siempre estás metido aquí, aquí en el sitio de los acontecimientos, y desde bien temprano. Douglas Carrero, 7003, nítido, plata, y exacto, al código 7003. Bueno amigos, esperando que haya sido el agrado de todos ustedes, esperamos que ustedes estén siempre conectados, pendientes, con la buena transmisión de tu hipismo digital. Suerte para todos y que Dios me los cuide.